Continuamos con más información. El puerperio, también conocido como dieta, es el periodo inmediatamente posterior al parto y tiene una duración aproximada de 40 días. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Salud en Sonson TV Noticias Las señoras de hace unos 50 años eran muy estrictas en ese cuidado. Es decir, no las dejaban salir, no las dejaban caminar, les daban una dieta hipercalórica, es decir, rica en carnes y en grasas. Entonces ocurrían muertes maternas tempranas porque estas maternas no las dejaban caminar y el estado del puerperio o el estado posparto es un estado protrombótico. Que es protrombótico, o sea que la sangre no circula con mucha facilidad. Entonces, si la persona no está en movimiento, no está ejercitando su parte muscular, tanto cardíaca como distal de todo el cuerpo, entonces se tienden a generar trombos. Trombos son coágulos que viajan por el torrente sanguíneo y pueden taponar venas o arterias pequeñas, principalmente las del corazón y las del cerebro. Entonces, ocasionarle a esta materna la muerte inmediata o quedar, digamos, limitada o reducida a la cama por un evento trombótico cerebral. Por ejemplo, lo que la gente conoce como un derrame cerebral. Fuera de eso, les daban pues una dieta hipercalórica, es decir, les daban mucho pollo, caldos de pollo, grasosos. Entonces, estas grasas en el cuerpo también, por ese estado de quietud y de reposo, tendían a acumularse las venas y las arterias y a taponarnos también esos vasos sanguíneos del corazón y de la parte cerebral. En esta etapa, muchas mamás pueden llegar a sentirse frágiles y desorientadas o tener diversos cambios en el estado de ánimo. Pero es importante saber qué son los primeros días de adaptación recíproca entre el recién nacido y la mamá. El estado de puerperio es un estado de mucho riesgo, tanto riesgo como el del embarazo, o más riesgo inclusive. Le puede dar preeclampsia a una mujer, es decir, se le puede subir la presión, no habiéndosele subido durante todo el embarazo, se le puede subir después de haber tenido al bebé. Inclusive se puede morir de una preeclampsia o de una eclampsia, que es la, digamos, la complicación de la preeclampsia, que es decir, que se le suban las cifras tensionales y le ocasione la muerte por un evento también trombótico, cardíaco o cerebral. Entonces, las recomendaciones es estar siempre muy alertas a los signos de alarma, que se lo recordamos pues aquí en el control posparto y que se los venimos diciendo con anterioridad antes del parto. Hay que tener en cuenta los mismos signos de alarma, que son visión borrosa, piticos en los oídos, un dolor de cabeza muy fuerte que no se quite o no ceda con el uso de acetaminofén, que es la única pastilla que pueden tomar automedicada las maternas y las posmaternas. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, un dolor en el pecho, dificultad para respirar, hay que vigilar el sangrado vaginal, porque después del parto las mujeres quedan con un sangrado vaginal, que es completamente normal, pero si después de 15 o 20 días sigue el sangrado vaginal, es muy abundante o huele fétido, inmediatamente tienen que consultar al servicio de urgencias del hospital. Entonces, las mujeres tienen que estar muy pendientes de todos estos síntomas, fiebre muy alta, que no mejore con acetaminofén, dolor, ardor, calor en los senos y que no les salga leche materna, inmediatamente tienen también que consultar, porque eso les puede dar pues también muchas complicaciones, mastitis, no pueden volver a alimentar a su bebé, porque las tenemos que hospitalizar, a veces darle manejo antibiótico intravenoso, entonces todas esas complicaciones las podemos prevenir con un puerperio o un posparto bien llevado. El enfoque principal del cuidado durante el puerperio es asegurar que la madre esté saludable y en condiciones de cuidar al recién nacido.